Actualizamos seguidamente con nuestra compañera Noor Harzien, directamente desde territorio gaza, a ti nos cuenta delante Noor. Durante el primero de los cinco días de cese el fuego en Gaza, vimos muchos movimientos en la calle. Los bancos estaban abiertos al igual que las tiendas. Al igual que desde las treguas previas, las personas se sentían seguras para salir de sus refugios y de las escuelas de la ONU. También se han producido varios anuncios por parte de los militantes y funcionarios de Hamas, quienes afirmaron que Israel ha manipulado los trabajos y las negociaciones con la delegación palestina en el Cairo, y es por eso que les ha tomado tanto tiempo anunciar una tregua duradera. No obstante, Hamas también ha anunciado que Israel ha estado de acuerdo con algunas de sus solicitudes, tales como abrir la frontera de Rafah y también permitir que entren más camiones cargados de comida a la franja de Gaza provenientes de Israel. Por ahora, las personas que viven en Gaza están siendo positivas y desean que en los próximos días, y antes de que finalicen estos cinco días de cese el fuego, un funcionario palestino salga y les anuncie un nuevo cese el fuego, pero esta vez más duradera y que les garantice un futuro y una vida en paz. Muchísimas gracias, Anur, por tu reporte. Hasta pronto. Anur, Anur, por tu reporte.